Hola que tal, bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol. Comenzamos con el Chelsea, luego de la dolorosa derrota 5 a 2 que tuvieron ante el West Brom, Kepa, Arrizabalaga y Rudiger tuvieron una fuerte discusión y Thomas Tuchel tuvo que mandar a Rudiger a casa antes de tiempo. Los motivos de la pelea no están claros, pero según publica The Telegraph, la discusión pasó la barrera de las palabras y ambos llegaron a empujarse mutuamente. Por su parte, Kepa se calmó y logró terminar el resto del entrenamiento. Malas noticias para Anthony Marshall, el delantero de Manchester United será baja por lo que el resto de la temporada por problemas de rodilla. El futbolista se torció la rodilla precisamente en los partidos con Francia y ahora ha sido su entrenador quien confirmó las peores noticias. Perder a Anthony por lo que podría ser el resto de la temporada es decepcionante, especialmente cuando los informes desde Francia decían que no fue nada serio, pero parece malo, afirmó Ole Gunn. Este miércoles, el Bayern recibirá al PSG para los cuartos de final de la Champions League. Sin embargo, lo harán sin Robert Lewandowski, su máxima estrella quien sufrió una lesión hace un par de días. Noticia que para Mbappé es buena, hubiera preferido que Lewandowski estuviera aquí, soy como un competidor, me gusta jugar contra los grandes jugadores, pero eso no cambia mucho, sigue siendo el gran Bayern. Su ausencia es una buena noticia para nosotros, confesó el delantero francés. Según anunció hoy el programa de fútbol Telefoot, en Francia, Neymar y el PSG ya tendrían un acuerdo verbal para la renovación del brasileño hasta el verano de 2026. Es decir, justo antes de comenzar el Mundial de Estados Unidos en colaboración con México y Canadá, seguirá cobrando prácticamente lo mismo. Una renovación que le permitiría al conjunto parisino mantener una de sus estrellas y construir su próximo proyecto en torno a él. Por cierto, en el partido de ayer, Neymar casi llegó a los golpes en el túnel de vestuario tras ser expulsado. Por suerte, lo logran detener para evitar una sanción mayor. Ahora el PSG podrá centrarse exclusivamente en renovar a Mbappé y seguir construyendo un equipo candidato a la UEFA Champions League. En Italia aseguran que Lautaro Martínez ha renovado con el Inter de Milán. Al menos es lo que se informa por parte de Correa del Sport. Según esta información, el club lo podría hacer oficial en los próximos días. Pero se espera que haya renovado hasta el año 2025 con un salario más alto, al igual que su cláusula de rescisión. Para terminar con el tema de renovación, Ronald Koeman, técnico del FC Barcelona, habló en rueda de prensa sobre el futuro de Lionel Messi. Es un tema importantísimo. Intentamos hacer lo máximo para que Leo se quede. Por el momento no será el año que viene. Ahora lo que toca es jugar el partido de mañana. Declaró Ronald Koeman. Eden Hazard sigue entrenando con el Real Madrid sin problema alguno. Todo parece indicar que está preparado para el partido de este martes ante Liverpool en Champions. Veremos si por fin logra demostrar por qué el Madrid decidió fichar. Terminamos con Giuli. ¿Quién comparó Ronaldinho con Neymar? Creo que son dos carreras comparables. Son dos jugadores que lo tienen todo, pero que no se entregan lo suficiente como para llegar a su más alto nivel. Podrían ser los mejores por 10 años en lugar de dos. Ronaldinho y Neymar tienen la misma naturaleza. Aseguró. ¿Estás de acuerdo con sus palabras? Déjanos tu opinión en los comentarios. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Sígueme en Instagram. Brandon-Ambriz. Te dejo el link de mi perfil aquí abajo en la descripción de este video. Hasta la próxima en Adictos Fútbol.